María, usted sería parte de esa transición, de buscar una salida así de intermedia, ¿sería parte o no? Mire, José, usted sabe mejor que nadie que yo estoy, a ver, estoy excluida. Yo estoy excluida. No es que yo me excluyo, me busco un lugar más cómodo. Yo estoy excluida de este sistema político formal, eso está claro, yo estoy excluida. No es mi inclusión lo que a mí me preocupa, porque yo, mire, ahorita le estoy hablando desde Lisboa, yo soy una persona con muchísimo espacio social, no solo en Bolivia, sino fuera de Bolivia también, para trabajar y para desplegar un montón de cosas. Mujeres creando es un movimiento consolidado, con credibilidad. El problema no es si María Galindo es parte o no es parte, pero obviamente una cosa que yo sí quiero decir es que yo no me voy a hacer al quite de las responsabilidades que hay que tener con una sociedad. Hay que tener responsabilidades con una sociedad. Si en Bolivia la tendencia de estos machitos va a ser borrar la ley 348 para que el permiso de matar y violar que hay en el Chapare se transfiera a todo el país, claro que voy a salir al frente. Si la idea es, no sé, un régimen fascista, militarista, claro que voy a salir al frente, porque no puede ser, no puede ser, José. Lo único que tenemos es la democracia, y esta democracia lo único que necesita es una profundización, no necesita achicarte más. Entonces, y no solamente yo, yo veo, mire, no sé si usted ha podido hacer un diagnóstico, pero del diagnóstico que he podido hacer yo, muy precario, el consenso de defender la democracia, de repudiar lo que ha sucedido, de salvar nuestra tierra, nuestra coyuntura, nuestro terruño, nuestras condiciones de vida, nuestro espacio de vida es total. El compromiso con Bolivia es generalizado, José, es generalizado, salvo obviamente los militares, los políticos, los privilegiados de toda la vida, que no les importa y que además están bien.